Cuarto y último, no, quinto y último bloque, tuvimos cinco bloques, para recordar un poco, pasamos por el tema grano, pasamos por el tema hacienda, pasamos por el tema de entender el negocio también desde la política, ¿no? Con Néstor Roulette, interesante, y ahora nos queda el capítulo, el capítulo, y en la parte positiva, sí, sí, Santiago Sánchez Valente, nos queda la parte económica, ¿no? Y como hoy es 29 de octubre, mierda, le digo más, exactamente, si lo está viendo en directo, son 12 y 17 minutos, ¿no? 12 y 17 minutos hora, Argentina, queremos tratar de pensar qué es lo que va a pasar en noviembre y diciembre, estas preguntas que uno se hace, ¿no? Si no arreglan con el fondo en enero, ¿qué pasa, digamos, esos enero que uno se quiere descansar un rato, aunque sea en la casa, en el jardín, o en el balcón, y dice, uy, otra vez es pelote, o lo que sea? Bueno, ¿qué es lo que va a pasar? ¿No tenemos a Camilo de Tiscornia, que es un tipo que nos va a derrotar de todas estas cosas? Bueno, vamos más cerquita, noviembre y diciembre, este dólar de 14 y 67, ¿lo puede mantener el nuevo presidente del Banco Central? ¿Lo mantiene porque tiene los gendarmes, viste, con una fusil ahí apuntando, o se puede mantener? Mirá, me parece que hay mucho de la calma financiera que ha habido en la última semana, por ahí últimos 10 días, que creo que está muy provocado por esta especie de controles que impone el gobierno, pero la situación de fondo yo diría que al revés, es cada vez más compleja, con lo cual me parece muy difícil que se pueda sostener en el tiempo. Creo que más allá de los controles que puede hacer el gobierno, que no son muy duraderos nunca, el otro factor que de vuelta cobró fuerza es la especulación con un acuerdo con los holdouts a partir de enero de 2015. Eso en la medida en que se produzca podría dar un poco más de aire en la parte de divisas para la economía, que es lo que más está faltando. Pero contra eso hay todo un deterioro cierto del escenario mundial que es muy importante, han bajado los commodities, Brasil está con algunos problemas, no crece, se está depreciando el real y hay mucha incertidumbre acerca de la economía global en general, con lo cual me parece que todo eso juega en contra de poder mantener esta especie de tranquilidad. La inflación, que es otro de los grandes temas de la Argentina, va a cerrar el año en torno al 35, 40, de acuerdo con uno... El 35 es más optimista, ¿no? Yo creo que estamos cerca de 40 que el 35. Y un poquito más de 40, capaz que también, ¿no? Pero lo que digo es que a mí me asusta lo que va a ser el año que viene, porque es un año de elecciones en donde todos los gobiernos, absolutamente todos, nacional, municipales, provinciales, van a tener que decir que sí a lo que se plantee, digamos. Entonces creo que hay un conflicto muy importante político a principios de año que tiene que ver con los acuerdos salariales, que puede, digo, desencadenar una inflación, digo, mucho más grande. ¿Lo ven así y no...? Sí, la inflación es un fenómeno que está instalado y no va a bajar fácilmente. Creo que el año que viene va a ser un año complejo en materia de inflación. No sé si es que va a haber una aceleración o puede bajar un poco dependiendo de lo que pase, pero se va a mantener alta. Creo que ahí un factor muy importante es qué vaya a pasar con el tipo de cambio, porque mientras el gobierno está manteniendo el tipo de cambio oficial, que lo mueven con tagotas, eso, aunque parezca increíble, ayuda a contener la inflación. Ahora, si de golpe le dan más movimiento ahí o hay un salto como el mes de enero pasado, acordémonos de lo que fue en el 2014, ¿no? La inflación pegó un salto ahí nomás. Entonces, lo que pase va a depender mucho de lo que el gobierno haga con el tipo de cambio. Ahora, si nosotros por el otro lado tenemos esto de que este dólar, ¿a vos te faltan dólares? Todo el mundo sabe que no tenés lo más preciado, sabe que te sobra lo que la gente no quiere, que son 400 mil millones de pesos dando vuelta, ¿no? La teoría dice que el día que bajés los fusiles y mandés el ejército a su casa, el dólar de repente puede llegar a impactar, salvo que ocurran estas cosas, ¿no? Que los exportadores entran plata, que los chacareros vendan más hojas, si no, no existe ninguna otra medida. Entonces, si eso ocurre y el dólar vuelve otra vez. Porque no lo subimos, el dólar tocó 16, o sea que no sería raro que vaya llevando más o menos el nivel de inflación y un día llegue a fin de año, 19-20. Con lo cual, ya una brecha de arriba del 100%, con el dólar oficial es muy grande, digamos, tiene que pegarle alguna... Es que yo creo que ese es el problema. Creo que una de las cosas que también está trabando mucho el funcionamiento de la actividad económica en este momento es que mucha gente ve esa brecha y dice, esto no se puede sostener y cuando uno va al pasado generalmente la convergencia es porque el oficial, que es el que está más abajo, termina acercándose al que está más arriba. Entonces todo el mundo espera que haya algún tipo de devaluación, eso frena las decisiones, frena la actividad, frena el gasto. Lo que pasa es que hasta el momento la devaluación no se produjo. Entonces la expectativa sigue aumentando por los factores que yo decía antes. Que cambió el mundo, esto es muy importante para la Argentina. Esto le quita mucho margen de maniobra al gobierno para poder ir con una política de tipo policial o de control para controlar esto. Yo creo que a la larga va a tener que devaluar más rápido el mercado, el dólar oficial. ¿A la larga qué es? ¿Son dos meses? ¿Son seis? ¿Es un año? Con el gobierno es muy difícil saber porque siempre van sacando unas de la mano. Ahora intentan que los exportadores liquiden algo. Probablemente a fin de año se pueda llegar. Yo creo que es muy probable que el gobierno esté intentando llegar a fin de año y tener que mover el tipo de cambio una vez que den la señal de que pueden acordar con los holdouts, por ejemplo. Para generar como una buena expectativa y evitar que esto se desmadre. También está de fondo como elemento positivo, al menos por el momento, la expectativa de un cambio de gobierno el año que viene. Yo creo que la política es muy volátil, hay que ver qué pasa. Pero hoy por hoy, en el escenario más probable, parece que el gobierno cambia. El kirchnerismo sería reemplazado por alguna otra cosa, con alguna variante. Entonces creo que eso también genera alguna contención para toda esta dinámica que estamos viendo. Pero no se puede evitar, me parece a mí, que el tipo de cambio oficial se va más rápido. Camilo, te voy a hacer una pregunta personal. ¿Vos dónde estudiaste economía? Estudié en la UCA, la licenciatura, y en el ITELA, la maestría. ¿Vos qué dirías, analizando un poco al actual ministro de Economía? Yo no soy economista, opinaría como agrónomo, pero a mí mi sensación es que hizo un muy buen doctorado de Historia del Pensamiento Económico, pero lo que tal vez le haya faltado es, en el caso de un doctorado, ser doctor en políticas públicas o en algo que tenga que ver con eso. Porque a lo mejor es un buen historiador, yo he visto dos libros de él, describe muy bien el pensamiento de siete grandes pensadores, lo describe a Marx, pero en esto me da la sensación de que está aprendiendo sobre la marcha. Creo que un industrial dijo, posiblemente cuando vuelva a ser ministro de Economía en 10 años voy a aprender mucho. Se nota que es un tipo inteligente, pero bueno, como si a mí me ponen, qué sé yo, a manejar caños sin costura, no tengo la menor idea de cómo se hace un caño, ¿no? Sí, da la sensación de que no tiene experiencia de manejo de política económica. De la vida real, ¿no? De que hay un kiosco, que ese kiosco factura para después. Yo creo que hay muchas... Da la sensación, por lo que decís vos, que ha sido un gran alumno y es una persona muy estudiosa y muy capaz, pero creo que muchas veces esas personalidades, digamos, y a veces con ese tipo de doctrina, la cual él ha profundizado, me parece que no se lleva muy bien con la realidad que vive, como decís, vos sos una persona que maneja algún tipo de actividad empresaria, por chica que sea, en donde generalmente creo que se vive más en carne propia el funcionamiento del mercado, con sus pros y sus contras, pero es una realidad que existe. Yo creo que a veces los pensamientos muy marxistas descreen del mercado demasiado y es una fuerza que se les termina imponiendo. Son muy extremitas, digamos. E ir en contra no lleva a nada, o sea, a la larga la fuerza del mercado está ahí presente. Yo creo que lo más inteligente es tratar, en todo caso, de encauzarlo y dar el marco legal y de regulación lógico para que no se desmadre y no queden efectos muy negativos, pero sabemos que la economía de mercado genera grandes beneficios. La ideología en una carrera como la de economista, digamos, ¿tiene mucha influencia en lo técnico, en la ciencia, en lo aplicado? Y la pregunta, en realidad, para bajarte la tierra y para aquel que me mira al otro lado y diga que no estoy delirando, es porque me da la sensación como que de parte de él y toda su gente hay un descreimiento de la micro. Es como que la micro que es lo que ocurre en emprendedores, lo que ocurre, qué sé yo. ¿Descreimiento o desconocimiento? No, bueno, vamos a poner que, digamos, que académicamente sepan que es la micro. Algunos, haciendo una anécdota, dicen que ellos se negaban a estudiar microeconomía, uno o dos en la facultad, porque decían que la micro no existía, porque en realidad tiene que haber una gran macroeconomía que tiene grandes políticas públicas y que me dice a mí, mirá, vos tenés que tener una empresa con 10 personas. Vos, Camilo, en realidad tenés que dar a una consultora, pero en una consultora oficial que le dé asesores a 678. Vos tenés que agarrar e irte a tal canal, ¿no? Digamos, así, ¿no? Muy armado, cada uno de nosotros va, se sienta y está ahí. Y la micro real de la vida es, mirá, yo hago lo que quiero, hago lo que quiero dentro de cierta regla, pago impuestos, déjame hacer, déjame vivir, y me tendría que aplaudir si yo además genero empleo con lo que hago. Tal cual. Yo creo que hay que evitar, me parece, dos extremos que cuando uno estudia economía pueden ocurrir. Un extremo es el de teorías demasiado, digamos, anticuadas, como puede ser el marxismo, en donde hay una gran fe en la capacidad de gestión y de planificación del Estado, que eso ha llevado a un extremo, insisto, a generar resultados muy negativos y muy malos, pero también está el otro extremo de pensar que... Que toda la fuerza en el mercado mueve en todo. Y el, como uno de golpe estudia en la economía neoclásica, ¿no? La persona liberada a su interés individual, haciendo lo que mejor le parece, el resultado colectivo es el mejor posible. Creo que eso también genera problemas. Entonces, me parece que hay que encontrar un punto intermedio en donde, lógicamente, al sector privado creo que hay que darle todo el potencial que tiene porque tiene una capacidad de crecimiento y de innovación enorme, pero evidentemente tiene que haber un Estado que dé las reglas y el contexto para que ese mercado funcione razonablemente bien y en beneficio de una gran cantidad de gente. ¿Quiénes fueron los mejores pensadores de esto dentro de la economía? Porque algunos hablan del desarrollismo de Frondizi. Vos como economista, ¿quién dirías, de repente, que era un tipo que tenía esa lectura, esa visión, de tratar de decir, mirá, yo tengo un equipo de una elite, una elite, ¿no? Un equipo de gente muy, muy inteligente, a la cual le pago bien, no un montón de chantas que vienen porque dicen sillas en la venia y aplauden todo lo que dice Bindi del otro lado, sino, viste, un tipo inteligente, un grupo de elite que trabaja, prepara políticas, consensúa con la actividad privada, trata de tener esa planificación. Hubo en algún momento en la Argentina... Es difícil encontrar porque también, creo que en la Argentina también el problema es cómo interactuar los economistas, que son un poco más técnicos con la parte política, ¿no? Después de haber economistas muy lúcidos y con una visión muy clara acerca de lo que hay que hacer, pero después políticamente tal vez no está la voluntad o la capacidad de implementar esas cosas y terminan implementando cosas que no son las que originalmente pensó el economista porque la realidad política marcó otra cosa. O sea que la macro está muy atada a la política, ¿ambas dos? Totalmente. Yo creo que el desafío para la Argentina poder salir de los ciclos que hemos tenido históricamente es que haya una toma de conciencia importante de los políticos de que hay ciertas reglas en la economía que no se pueden vulnerar, que hay que respetarlas sin importar a quien sea el que gane, cosa de mantener un cierto esquema porque cuando no se respeta ese mínimo de reglas de la economía... Se rompe todo. Se rompe todo. La crisis viene y es una crisis de tipo macroeconómica como la que la Argentina ha sufrido tantas, que la paga toda la población, ricos, pobres, grandes, chicos, entonces hay que evitar eso. Y eso creo que tiene que haber un consenso político, de no llevar la economía hasta ciertas situaciones insostenibles que después devienen estos problemas. Bueno, si no logramos en enero, escenario, porque está el plan A, arreglamos en enero, yo estoy convencido, no se arregla en enero, si además lo vendés con drama, si no lo vendés bien, y qué sé yo. Bueno, si no estaba convencido cuando asumió, digamos, y después pasó lo que pasó en el medio, no sé si está tan sacado. Pero a lo mejor ahora tiene el cinturón que le aprieta y un hambre espectacular, en ese momento tenía dos, tres panes para comer y dijo un zafo, ¿no? Sí, yo no sé si el gobierno está tan convencido o por voluntad arreglaría con los holdados. Yo creo que si lo hacen es... Me parece un tema económico de conseguir y relajar un poco la restricción que hay en cuanto a divisas. Ahora si lo harán o no, la verdad que no lo vamos a ver. Ahora si no lo hacen, ¿qué pasa? Digámosle a la gente que está del otro lado, gente que no ve del campo, gente que, digamos, cualquiera del otro lado, porque hay mucha audiencia que también nos ve y no es del campo. A ver, esto se tiene que arreglar durante enero, o sea que podemos estar hasta el 30-31 dando vuelta con esto. Esa ilusión de que nadie pegue un portazo y no venga un titular de diario complicado, nos puede mantener. Ahora llega el 2 o 3 de febrero. Si vos no conseguís los dólares, es muy sencillo. Si los dólares no aparecen porque hay un cambio, porque hay una mejora de la perspectiva y vienen inversores, los dólares salen de algunos de estos dos lugares. O una devaluación que genera más competitividad, o una recesión. Esa combinación es insalvable. Y es lo que estamos viviendo ahora. O sea, la actividad económica está en caída, y justamente porque es como que al apretar esa parte, digamos, del funcionamiento económico, no hay dólares, hay que racionarlos de algún modo. O se raciona por precio, que es la devaluación, o se raciona por la cantidad, que es por la actividad económica. No hay salida para esto. Actividad económica, ¿qué sector ves muy complicado, digamos, a lo largo de este año, estos últimos dos años? Pero también al revés, ¿qué sector ves que está complicado? Lamentablemente creo que hoy en día están muy complicados todos los sectores. Incluso los bancos que en algún momento estaban con una buena performancia empiezan a verse complicados también. Y el agro que venía con un escenario internacional muy bueno de precios y con buen volumen de producción, ahora los precios han caído, el tipo de cambio está atrasado, los costos han aumentado, entonces tampoco ahí hay una buena perspectiva. La industria está muy castigada por Brasil. Yo diría que hay una situación general de caída de la actividad económica. Camilo, muchísimas gracias. Gracias. Te digo, la idea era preguntarte de la economía, pero además me encantó porque aprendí de vos, digamos, como agrónomo, como humilde agrónomo, digamos, que vamos a hacer una lectura, digamos, de un profesional que sabe de esto. Está muy bien. Humilde agrónomo, no tipo humilde, pero digamos humilde. Pero muchísimas gracias, en serio, porque creo que hay mucha gente que le interesa del otro lado y estas cosas cuando uno las habla con gente, por eso te pregunté el background, para que alguien diga, bueno, mirá, nos estamos hablando. Además soy profesor universitario. Además soy profesor y todo. Entonces, bueno, está espectacular y además tenés una visión, como digo yo, más de centro. ¿Qué es lo que te gusta de los que están dando vuelta? ¿Qué es lo que te gusta de los que están dando vuelta? Sin, digo, ni está muy pegado a la política y nada, pero qué tipo de... Ninguno muy conocido es el problema. Son personas que me gustan mucho desde el punto de vista teórico, creo que dicen cosas muy interesantes, pero no son personas muy conocidas. Los cuatro, las cuatro patas de lo que puede ser hoy la mesa de la oposición, digamos, ¿cómo los ves en general, en su pensamiento y en su lectura hacia adelante? Yo creo que todos están rodeados de muy buenos economistas, me parece a mí. O sea, por eso es que creo que hay una buena perspectiva pensando en el cambio político que pueda haber. Si uno cree que va a ser otro gobierno de algunos que están dando vuelta, creo que la gente económica es muy razonable. Yo estaba empezando a notar referentes. Lustó, Redrado, Lavania, digo, todos tuvieron mucho que ver con el kirchnerismo. Es Turzenegger, no por el kirchnerismo, pero digo... Prat-Gay, Prat-Gay, Frigerio, un montón de gente que está dando vuelta. Sí, sí, sí. Son toda gente muy razonable, me parece a mí. Muchísimas gracias, Camilo. Gracias, ¿eh? Bueno, cerramos el programa de hoy, el último del mes de octubre. Sí, señor. Vamos a estar hasta el 31 de diciembre acá. Sí, por supuesto, si Dios quiere, sí. Yo siempre miro hacia arriba. Lo importante es que Dios, que es el que nos maneja, nos dé salud para poder estar. Y lo demás lo haremos como hicieron estos chicos de este programa, ¿no? ¿Quién es? Que se lo quisieron cortar, el programa de Bahía Blanca. Hablaremos usted yo con alguno, con una camarita, y los seguiremos conectar en internet. Bueno, nosotros estamos saliendo en HD, ¿no? Sí, sí, en HD, a full. Sí, sí, señor. Cerramos, ¿eh? Nos reencontramos la semana que viene. Sí, señor. Nos vemos de nuevo acá en 30 Online. Chau, buena semana para todos. Chau, buena semana para todos.